Este mes La Voz Chequea cumple medio año de vigilar lo que dicen los políticos guanacastecos gracias a una beca de la Fundación Trust for the Americas. Todos los lunes y martes durante seis meses fuimos a escuchar los consejos municipales de cañas y bagazas. Utilizando la técnica periodística del fact-checking o chequeo de datos verificamos que estas discusiones se basen en hechos verdaderos. ¿Por qué? Para lograr que los políticos hablen con datos en las manos y que las comunidades entiendan las decisiones que toman las munis de Guanacaste. Al principio partimos de tres categorías para calificar las afirmaciones. Verdadero, falso y debatible. Así descubrimos que hay atletas juveniles entrenando en un gimnasio que fue clausurado por el Ministerio de Salud. Revelamos que una institución pública no conoce bien sus propias potestades y comprobamos el funcionamiento a medidas legal y a medidas ilegal de un popular proyecto turístico de la provincia. También encontramos temas que necesitaban contexto pero que no entraron dentro de estas tres categorías. Entonces incorporamos la voz explica. Usando un lenguaje simple aclaramos la situación de los incendios forestales en la provincia. Y también explicamos el descontento que llevó a huelga a estudiantes de secundaria de todo el país. Sabemos que somos humanos y podemos fallar. Por eso creamos mecanismos para volver nuestro trabajo más riguroso y transparente. Primero pusimos en claro los pasos que seguimos para determinar que algo es falso, verdadero o debatible. Después escribimos un protocolo en caso de que haya algún error en nuestro trabajo. Además creamos una categoría de correcciones para darle la misma importancia a la rectificación de informaciones imprecisas o incorrectas. Como nuestra audiencia es lo más importante para nosotros creamos dos canales de comunicación. Primero un grupo en Facebook para discutir las problemáticas de los cantones. Y después un canal de WhatsApp para recibir denuncias ciudadanas que se puedan abordar desde el fact-checking. No queremos que la voz chequea termine. Seguiremos alimentando el proyecto y buscando financiamiento para hacerlo más grande. Pero queremos pedirle su ayuda para seguir creciendo. Si tiene prueba alguna información verificable, envíenosla. Si creen esta iniciativa, don a la voz de Guanacaste. Juntos podemos fortalecer nuestras municipalidades.